¿A dónde fueron? Ay, no me asusten. ¿Qué pasó? Creí que estabas enterada. Siéntate. Charo tuvo un accidente. ¿Qué? Le atropelló un carro y se dio la fuga. Ahí está internada en la clínica, eso estaba muy delicado. ¿Y Joel? Estaba de viaje, pero lo llamaron y llegó hoy en la mañana. Se ha quedado en la clínica. Bueno, voy a verlo. A verlos, a verlos a todos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ninguna novedad? ¿Cómo está? No sé qué tanta vaina le están haciendo, está toda entubada. Yo no puedo ver así a mi vida. Tranquila, tranquila, cálmate, cálmate. Muy fuerte, estoy muy duro. Déjeme octava maravilla con mi papá, ¿cómo está la Charo? Ahí vamos, tía. Ay, por Dios. Doctor, doctor. Luego de los exámenes realizados a la señora Charo, los médicos han concluido que hay que operarla de la columna. Ay, por Dios, esto es terrible. Es una operación bastante delicada, pero tiene alto porcentaje de éxito. ¿Y hay riesgos? Siempre hay riesgos. ¿Y cuándo sería la operación, doctor? Lo antes posible. No, no, no. Tranquilo, tranquilo, sobrino. Supongo que necesita nuestro consentimiento para proceder con la operación, ¿no, doctor? ¿Quién firma? El coqui, pues. No, el coqui es el ex. Pero firma tú, mano. Ay, yo, 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 no, no. ¿Cómo voy a utilizar yo que le metan un cuchillo a la vieja? No, 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 no. No tiene que ver, hermano. Yo estoy nervioso, más nervioso que tú. No, tienes que ser tú, mano. No, no solo necesitamos que firmen el consentimiento. También necesitamos donantes de sangre RH negativo. ¿Esa no es la sangre difícil de conseguir, doctor? Así es. Tal vez alguno de ustedes tiene ese tipo de sangre. ¿Los hijos? No, yo, yo, yo no. Yo tampoco. De repente le agregues, pero está en Canadá. Sí, esperando a su segundo hijo. Por eso no le pasamos la voz. Ya sé. ¿Y si lo publicamos en las redes y pedimos donante ahí? Ahí está, ahí está. Hay que hacer eso ya. Ya. Sí, pueden aprovechar en publicar en las redes para que donen sangre RH negativo, pero en verdad todos los donantes de sangre son bienvenidos en la clima. ¿Entonces no nos lo libramos de pinchazo? ¿Hay algo más que se necesite, doctor? Una garantía. ¿Y eso qué significa? Un aval. Una persona que sea responsable del pago de la operación y demás gastos clínicos. ¿Tenemos que pagar ahora? No, pero sí se necesita una tarjeta de crédito que cubra con todos estos gastos. Pero yo di mi tarjeta. ¿Es el señor Reyes? Sí. Lamentablemente su crédito no es suficiente para los gastos que se han hecho por la señora Flores. Primero las damas. Disculpeme, señorita. ¿Cuál es su línea de crédito? Ay, yo no. Perdón, no le entiendo. Ay, yo no, yo no, yo no. Mil soles. Disculpe, señorita, pero no es suficiente para el pago de la operación. Qué lamentable. ¿Qué tal, co? ¿Qué tal? Tengo una línea de 1.500 soles. Sí, y aquí hay otros 1.000, nosotros somos socios. Además, en ahorro sumamos unos 2.600 dólares. Me van a disculpar, pero sigue siendo insuficiente para el pago de la operación. Yo no tengo tarjeta de crédito, solo tengo tarjeta de ahorro y ahí no llevo ni a 100 soles. Pero puedo hacer unos trabajitos, creo. Ya, 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 yo devolví mi tarjeta también después de la deudaza que me metí, de comprarme el bobazo ese. Claro, tú debiste ahorrar con el grupo C y yo te dije. Ya, 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 ya fue pillado. Perdón. Ya está ya, me está regañando. Señorita, yo puedo pedir un préstamo por el monto que sea necesario, solamente digan. Señor, me va a disculpar, pero ese no es el procedimiento. A ver, la clínica opera y yo consigo el dinero. A usted lo único que le importa es que yo pague, ¿no es cierto? Si robo o vendo un riñón, ese no es problema suyo. Claro, mamá. Así no funciona, señor. No, no, sí, bien, ni cómo funciona. Esta clínica solo funciona para la gente pudiente, el resto que se muera. Ya, a ver, con quien está un poco exaltado. No, no, no estoy exaltado, Teresa, le estoy diciendo sus verdades a esta gente, que le pone precio a la vida de las personas según la línea de su tarjeta de crédito. ¡Ey, señorita, es la falta de sueño! Sí, sí, ha estado velando a su ex esposa toda la noche. Velando no de velorio, ¿ah? Tito, ya todos te entendimos. Ya, díganlo. Me van a disculpar, yo solo soy una empleada, las condiciones la pone en la clínica y lamentablemente se necesita 100.000 soles para los pagos de la operación de la señora Flores. ¡Aquí tiene la mía! Mano, te toca. ¿Ah? Sí. Oye, anda tu pez. ¿Quién, yo? Tu pez, tú. Yo voy, entonces yo también voy. Hola, ¿cómo estás, Gachano? ¿Cuál es tu tipo de sangre? No sé. ¿H negativo? Ah. No, no, no sé. Bueno, pero cualquier tipo de sangre es válida para el banco de sangre de la clínica. Sí. Ah, ok, ok. Un pinche a cabo. Sí. ¡No han aceptado nuestra sangre! ¿Por qué? Dicen que tienen mucho alcohol. Qué raro. Ay, pero ustedes son unos descarados y todavía se molestan, ¿no? ¡Es discriminación! Bueno, ¿cómo está el acharito que no lo han dicho? ¿Está bien? ¿Mamá, Karina? ¿Tú trabajas acá? Ah, no. Hola. Vine a ver a Charo. Yuli practica en el policlínico donde yo trabajo. ¿Ustedes conocen? Es mi amigo. Es mi amigo. Del colegio. Ah, ya. ¿Y tú qué haces aquí? Soy amiga de Joel. Bueno, de todos, de la familia. Sí, sí, muy amiga. ¿Es verdad que van a operar a la charo? Sí, tienen que operarlo urgente. No podemos esperar más. Ay, murecita. Capi, estoy molesta. Hace rato te estoy esperando. ¿Vas a venir? ¿Te están sacando sangre? ¿Por qué, bebito? ¿La tía Charo está mal? Ay, qué terrible. No sabía. ¿Están necesitando donantes de sangre? En un rato me escapó la clínica. No. Tranquila. Tranquila, amor. Quédate en el restaurante, ¿sí? No te preocupes. Estoy dejando todo organizado. No va a haber ningún problema. ¿A qué hora operan a tu mami? Eh, en un rato. El doctor Cortés me dijo que es urgente. Oye, ¿sabés que es amigo de tu tía Macarena? ¿Quién? ¿El doctor Cortés? Sí, sí, sí. Se conocen desde el colegio. Ah, qué chico es el mundo. Sí, su presencia nos da mucha tranquilidad. Él habla con los médicos y después viene y nos traduce. Sí, se ve que es una buena persona. Mi amor, tengo mucho miedo de que... de que algo malo le pase a mi mamá. Mi amor, nada malo va a pasarle a tu mamá, ¿sí? Es una operación delicada. Pero ella va a salir bien. Sí. En estos momentos se están llevando a la señora Charo a hacer las operaciones. ¿Y está en buenas manos, doctor? Las mejores. ¿Y cuánto dura la operación? Aproximadamente tres o cuatro horas. ¿La anestesia es peligrosa, doctor? Hay un anestesiólogo, un especialista encargado de administrarle estrictamente lo necesario. Pero la Charo va a volver a caminar, ¿no? Sí, Tito. Pero algo podría fallar, ¿no? Por favor, no piensen en eso, ¿sí? Mantengan los ánimos en alto y, por favor, nunca pierdan la fe. Es verdad lo que dice el doctor. La fe mueve montañas. Ah, sí, Charito va a salir de esta. Sí. Ese debe ser nuestro único pensamiento. Exacto. Único. Tranquilos. Tranquilos.